Ocultada en los pilares de los viejos pasadizos para esconder al hijo que pronto había de llegar Fue difícil ocultar en un viejo delantal los seis meses de mar Y salía del colegio con un seis en la libreta y en su vientre una cometa Que pronto había de volar, fue difícil ocultar en un viejo delantal los seis meses de mar Y se fue a donde un cura le dijo que era pecado Y muy pronto un abogado le habló de lo ilegal Mientras el profesor de ciencia le hablaba de la inconsciencia Los que juzgan no han sentido el amor, el dolor y en su vientre unos latidos Y se entregan en prejuicios Y el amor se quedó en unos cuantos latidos Y sobraron los colegios que le hablaron de pastillas Y una vieja mujercilla que el trabajo lo hacía bien No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas Que le dio cierta dirección Cuando agosto era veintiuno La encontraron boca arriba con la mirada perdida Y su viejo delantal en el bolso de un cuaderno Dibujando un corazón Que decía tú y yo Que decía tú y yo Los que juzgan no han sentido El amor, el dolor y en su vientre unos latidos Y se enredan en prejuicios Y el amor se quedó en unos cuantos latidos Y el amor Y el amor Y el amor